Chicos, lo estamos petando Más de 30.000 visitas el último mes Más de 300 suscriptores ¿A qué esperas para seguir petándolo conmigo? Y sí, crack, hace muy poco hemos superado la barrera de los 1.000 suscriptores Y ya en muy poco tiempo ya somos 1.140 suscriptores O sea, estamos volando Así que si no estás suscrito, suscríbete ya Muy buenas, crack Bienvenidos de nuevo a OSM Chicos, bienvenidos al mejor canal de OSM En el que tenemos chicos y en el que estamos haciendo grandes cosas Vale chicos, ¿hoy qué vamos a hacer? ¿Qué os voy a enseñar hoy? Antes de eso, te voy a dar 5 segundos para suscribirte si aún no estás suscrito Y 5 segundos para que le deis like a este vídeo Entonces Vale, ahora sí chicos, ya podemos empezar Ya podemos empezar obviamente A ver chicos, hoy os voy a enseñar ¿Cuáles son las defensas más recomendables de OSM? Y sí chicos, aquí estamos con el Tottenham Bueno chicos, en realidad que tenemos que está funcionando perfectamente O sea, más o menos funciona muy bien para lo que hemos hecho Y sí chicos, hoy hablamos de defensas Ya os recomiendo que veáis los vídeos que tenemos de delanteros De centrocampistas Que lo volveré a traer de una forma muchísimo mejor Pero vamos con los defensas más recomendados Ya que muchísimas veces me preguntáis Oye, ¿qué defensa sirve más? O sea, ¿qué laterales sirve más? Muy fácil Muy, muy, muy fácil Fijaros chicos, empezamos Con los defensas centrales chicos Defensas centrales Uno de los que más recomiendo Sin duda alguna O sea, un tipo de defensa que más recomiendo Son los que tienen menos de 10 de ataque chicos ¿Qué significa eso? Fijaros este Davison Sanchez Que es un crack Os lo recomiendo al 100% Pero fijaros aquí Que tiene 8 de delantero ¿Qué significa? Tiene 8 de ataque O sea, no tiene más de ataque O sea, este no va a subir nunca a atacar O sea, no te va a marcar goles Fijaros aquí en 15 partidos Un gol y una asistencia Que significa que Se va a quedar al 100% Ahí abajo a defender Necesitáis uno como él O dos como él chicos Si queréis tener un poco de salida del balón Entonces os recomiendo Que tengáis obligatoriamente Uno como Davison Sanchez En plan que tiene menos de 10 de ataque O sea, va a ser brutal chicos Va a ser brutal Y otro que sea en forma de Que tenga más de 10 Que tenga más de 10 ataques Si tiene ya más de 10 En plan Yene que tiene aquí 13 13 ataques 13 delanteros ¿Este qué significa? Que va a defender Pero tiene salida de balón Tipo Sergio Ramos O sea Aparte de eso Va a avanzar un poco Para dar salida al balón Para pasarse al lateral Al central Y esas cosas O sea, que no solo sirve para defender Como tipo Davison Sanchez Que va a ser un muro Y que solo se va a dedicar a defender No Como podemos ver también Militao Tiene 18 O sea, este por ejemplo Tiene 18 Porque estuvo jugando de lateral Pero bueno Tiene mucha salida del balón O sea, que os recomiendo Uno tipo Militao Otro tipo Davison Sanchez Que tiene menos de 10 de ataque Con eso es brutal O sea, tienes a uno que va a defender al 100% Y tienes a otro Que te va a dar salida del balón al 100% Y tipos lateral Vamos con los laterales O sea, una cosa muy brutal Laterales ¿Qué os recomiendo de laterales? Que sean tipo este Mario Fernández ¿Por qué? ¿Por qué? O tipo Marcelo Vamos a hablar ya de Marcelo Ya que lo tenemos aquí A este Marcelito Que es el nuevo fichaje ¿Por qué os recomiendo Si queréis jugar con laterales? Yo normalmente juego con A veces cuatro centrales Me suele ir muy bien de cara a defensa Pero también si queréis jugar con laterales O sea, que salgan los laterales Así que juegan bastante bien Os recomiendo que tengan Más de 30 de delantero Chicos Más de 30 de ataque ¿Qué significa eso? Que entonces te va a subir Y te va a bajar O sea, sin ningún problema Va a subir Va a bajar Pero aunque tengas Fijaros este que tiene aquí 111 de defensa Normalmente sabemos que Marcelo Viene una media 85 Más o menos Pero bueno Este está recheteado Si tiene más de 30 de defensa Como es el caso de Marcelo Como es el caso de Mario Fernández Chicos, o sea Son los más recomendables Van a subir Van a bajar Van a dar pases De gol Van a hacer de todo Y o sea Van a rendir muy bien Al 100% de lateral Ahora en cambio Si vosotros tenéis laterales Con menos de 30 de defensa Y ya no los recomiendo tanto Porque os pueden dar problemas en defensa De cara a ataques son muy buenos Pero de cara a defender Ya son malos Son malos ya porque Son los típicos laterales Que suben Pero por ejemplo No bajan Por ejemplo A ver si encontramos uno por aquí Que ya es complicado Fijaros Gaia Gaia es el típico Que aunque tenga casi 30 de ataques Pero lo tiene porque está muy mejorado O sea Está muy 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 mejorado Normalmente Gaia viene con 27 26 de ataque Hasta 25 puede ser que venga Pero ¿Qué significa esto? Pues significa claramente Que este Gaia va a atacar muy bien Te va a dar muchas asistencias Y tal Pero de cara a defensa Cuidado ahí en ese lateral Que si lo tiene desprotegido En la B En la B chicos Porque los goles Se pueden venir de ahí O sea Si el rival te juega con 1-4-3-3 1-3-4-3 Con 2 delanteros O sea Estás en la B O sea Estás en la B O sea Directamente Porque tiene Aunque tenga aquí 99 de defensa Chicos Recordad que este tío va a subir Pero bajar En la B Por ejemplo Otro que os recomiendo muchísimo Florenzi Fijaros Este sería un lateral Típico al 100% O sea De los mejores laterales Que podéis encontrar Porque tiene más de 30 de ataque O sea Aquí tiene 39 de ataque 39 de ataque Que es una brutalidad Tiene pase Tiene todo O sea Es Dios Es Dios Y fijaros aquí Si hablamos de defensas Chicos O de defensas centrales Que hemos hablado antes Fijaros que es de los más recomendados Sin duda alguna Samuel Umtiti 6 de ataque O sea No te va a subir Solo se va a quedar ahí Atrás A pegar patadas A defender Como un muro Y luego si queréis salida de balón Pues salida de balón ¿A quién tenemos por aquí? Pues fijaros si no Bonucci Bonucci Buen defensa Que te va a defender Y además tiene salida de balón Que te lo recomiendo muchísimo Que tengas uno Que sea un muro Y otro que tenga salida de balón Tipo Bonucci O sea Que tengas Uno que sea De menos de 10 de defensa Y otro que tenga Más de 10 Con eso ya chicos Lo tenéis Si ya tenéis dos Con Dos Defensas Si jugáis con dos Defensas Que tienen Salida de balón Cuidado ahí chicos Cuidado Porque a lo mejor Si sale de balón El otro también va a salir Y ahí puede marcarlos Al contraataque O algún otro gol Así que Este ha sido el video de hoy También lo de los porteros Chicos O sea No vamos a hacer un video De porteros recomendados Porque bueno Recomiendo en este video Chicos O sea Muy rápido Que porteros Tenga entre 23 y 30 años Son los que más Los que más Os van a servir Por ejemplo Este Keylor Navas Os va a servir muchísimo Aunque tiene ahí 117 de defensa De verdad Que te va a parar Muchísimas Pero no No es el portero Recomendado Que yo diría Por ejemplo Este si Tiene entre 23 Con 22 años Vamos a poner a partir de 22 22-30 años Entre 22 y 30 años Son los más recomendables Para mí Y a partir de ahí Ya Uno ya muy 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 viejo Como tipo Que Keylor Navas Ya pierde ahí Todos sus reflejos Aunque tenga una Aunque tenga ahí Mucha Mucha experiencia Chicos Pero Os recomiendo Uno que está entre 22 y 30 años Ya que Es cuando empiezan A dar el salto Y a ser muy buenos Chicos Así que chicos Muchísimas gracias Por este vídeo Ya sabéis chicos Suscribiros Darle like Y no te olvides De comentar abajo Los defensas Más recomendados O cosas que te han ido bien En OSM Y así las compartimos Entre todos Ya sabéis chicos Chao